Hola, en el vídeo de hoy he hecho unos cupcakes de jengibre y me parecía algo perfecto para estas navidades ya que normalmente jengibre, canela, nuez moscada son perfectos para estas navidades. Así que estos son los siguientes ingredientes. Los ingredientes son 170 gramos de mantequilla sin sal, 100 mililitros de leche, 200 gramos de azúcar moreno, 300 gramos de harina, aquí tenemos una cucharita de jengibre y una cucharita de canela y una pizca de sal, una cucharita de levadura, una cucharita de bicarbonato, un yogur natural, dos huevos y aquí tenemos jengibre fresco que vamos a rallar en la masa. Vamos a usar la pala. Tengo ya el horno precalentado a 185 y voy a añadir 170 gramos de mantequilla. Y lo que voy a hacer es poner esto cremoso primero y ya añado el azúcar. Cuando veáis la mantequilla ya está cremosa, vamos a añadir todo el azúcar. Y vamos a mezclar eso durante unos 2 a 3 minutos. Cuando ya se haya mezclado. Por los bordes a mi hija está hoy de un buen humor y voy a añadir uno a uno los huevos. Y son del tiempo, los huevos. Y voy a añadir el yogur también. En este tiempo parece que tiene unos grumos feos. Pero no os preocupéis, que ahora con la harina voy a añadir la levadura, el bicarbonato y voy a añadir también todas las especias. Y la sal y voy ya mezclando poco a poco la harina. Cuando he puesto mitad de la harina, pongo mitad de la leche. Y pongo mitad de esto, de lo que queda en el bol. Y la otra mitad de la harina. Y ya la última de la harina. Y así tendría que quedar al final. Y para la última cosa, le he añadido unas 2 cucharas de leche. Y esto es opcional, si no queréis poner jengibre fresco, podéis usar las estas de chuches que son con azúcar. De navidad normalmente viene. Si no, poner polvo de jengibre. Pero nada, le voy a echar un poquito. Voy a rallar un poquito de jengibre para dar ese toque extra. Quiero que sepa jengibre. Para eso son cupcakes de jengibre. Esto es una cuchara de jengibre. Y si queréis añadir más, añadir más. Si no queréis añadir, como he dicho, poner polvo de jengibre. Porque solo he echado una cuchara. Y cuando ya tienes a tu hija, conforme con la espátula, ¿vale? Vamos a añadir. Como he dicho, si no queréis fresco, poner más jengibre. Por lo menos dos cucharas más. Y lo voy a llenar estos moldes. Tres cuartos. Y normalmente uso una cuchara de helado. Y lo ponemos en el horno. A 180, como os he dicho. Para 20 minutos. O hasta que estén con el palillo. ¡No, pide! Con el palillo. Si no es Amelia, es mi perra. Para hacer el frosting de queso, lo que voy a hacer es añadir, poner 100 gramos de mantequilla aquí. Vamos a usar 150 gramos de queso cremoso, una cucharita de jengibre y 300 gramos de azúcar glass. Y lo que voy a hacer primero es cremar, poner cremoso la mantequilla. Y luego vamos a añadir poco a poco el azúcar glass. Y voy a añadir poco a poco el azúcar glass. Y voy a subir un poco esto. Cuando veis que ya el azúcar y la mantequilla estén todo incorporado, ¿vale? Vamos a añadir ya todo el queso cremoso. Esto es como a mí me funciona para que tenga un frosting de queso cremoso. Si sabéis otra manera, decirme. 150 gramos de queso cremoso. Y voy a mezclarlo a nada, un minutito. No más, porque si lo mezcláis más, no vais a tener un frosting cremoso. Así queda al final. Y voy a añadir el jengibre. Si queréis añadir más, añadir más. Es una cuchara. Lo he puesto en una manga pastelera. Una manga pastelera. Y esta es la número 16. Ya llevan bastante tiempo, por lo menos dos horas. Fuera del horno. Y ya está. ¿Quieres? Venga, ves para allá. Amelia quiere el primero. Así han quedado al final. He puesto unos sprinkles de navideños. Estos los compré en Estados Unidos, que dejé un vídeo hace tres años. Y al final usé otro tip, porque me gustaba más que sean redonditos así. Y el primero, claro, se lo cogió Amelia. Era un tip redondo con el agujero. Y ves, este es el de Amelia. Que solo ha comido lo de encima. Así que así han quedado al final. La verdad que le faltaba un poquito de jengibre. Así que pondría dos cucharitas de jengibre. Y están perfectos para estas navidades. Así que espero que lo intentéis en casa. Y si lo intentáis, dejarme una fotito con el hashtag Carisma SL en Instagram o en mis redes sociales. Y si no estáis suscritos a este canal, suscribiros. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós.